Excelente, cabrón. Borracha. Niño, tenia que venir. Estaba borracho. Niño, estaba arrojando. Y le fui a comprar un chamo. Ay, ay, ay. Pero ahí estoy mierda. Era palo blanco. ¿Que a mi? La jugué de bón, tú. Eeeh, la concha de tu madre. Drogo de mierda, tú. Estás en tu ambiente nomás. Ay, ya estás fumando, eh. Concha de tu madre, mi celo. Más que tu basura, costado. Ay, puta madre, drogo de mierda. Ese es un chamo, ¿no? La concha de tu madre. Muaah. Muaah. Es verdad que cocheína, ni, son. Estaba roja, que es verdad que...